y que onda gente youtube como están soy rgpro17 bienvenidos a este nuevo vídeo y pues bueno gente estamos en una ocasión más con un mod semi adaptado que vendría siendo el world edit o para muchos conocido como el creator want mod el creator want no sé si lo pronuncié bien con mi inglés pero pues bueno vamos a estar checándolo esta versión es adaptada worldcraft 2.3 para que lo puedan jugar ahora sí dándole bien me lo estaban pidiendo mucho en los comentarios porque aquí ya andamos un poquito más al pendiente para los que no conocen bien este mod vamos a dar unas breves explicaciones en este modo tenemos esta varilla que es la de hierro y cuando damos en la tecla de editar que es la g o la e en este caso la g pues tenemos este lo que vendría siendo pues todo este menú aquí tenemos no rey creo que en 19 segundos va a caer lluvia no sé qué significa esto pero podemos tournear este mod en tres lenguajes en japonés a ver en chino y también como pueden verlo en inglés que es el preferible así es cayó lluvia va a durar 315 segundos esta lluvia vamos a quitarla a ver se le hacía está y esto está muy raro tenemos aquí la vista y tenemos varios este funciones vamos a ver algunas de poco a poco que para seleccionar seleccionamos el punto número 1 y ahí dice las coordenadas el lead del bloque y demás y aquí tenemos nuestro punto número 2 vamos a darle en editar y vamos a crear una esfera yo creo así que esté hueca y se creó en el punto número 1 aquí está nuestra esfera y está hueca muchos usan este modo para facilitar la construcción se los traigo porque sé que muchos van a querer construir de una forma más eficiente más eficiente lo que vendría siendo su real craft 2.3 así que por eso se los traigo este mod y pues bueno aquí ya tenemos un octaedro vamos a ver vamos a poner un fin del bloque el 25 a ver si se puede y miren nada más que extraño es esto miren ahí está se ve bastante extraño no sé qué decir si está jugada la textura para dar aquí un error no por tanto bug para acabar la era un octaedro hueco digo sólido la próxima lo hacemos hueco vamos a ver si podemos intentar recolectar todo esto va a una ahorrarnos y haciendo puesto muchísimas flores son las maneras de buquear vamos a ver si esto lo resiste mi computador si no está regresamos ahí está ya estamos de vuelta como puede ya se nos deshizo aquí todo vamos a salir de aquí rápidamente para que el juego no renderice eso ahí está ya salimos de esta hubiéramos hecho eso antes este a ver aquí tengo el minimapa mod vamos a ver para dónde huir si no abriremos otro mundo para proceder pues con la vista de este mod impresionante por cierto vamos a ir acá al hielo yo creo aquí ya puedo evitar algunos bugs y pues bueno por ejemplo también tenemos lo que vendría siendo pues montañas vamos a ver vamos a darle 8 bloques y 16 y no sé qué sea esto no se realizó no sé por qué vamos a darle un cuadrado a ver ahí está una forma más cuadrangular procedemos a hacer nuestra montaña ahora sí y aquí tenemos la generación de terreno implementado también otra cosa que vamos a hacer a continuación que a ver si me sale aún este es el punto número 1 y yo quiero que el punto número 2 sea como por acá arriba de este árbol porque vamos a intentar cambiar la temperatura interna de este chunk creo que seleccione bien el chunk el chunk y vamos a buscar algo que sea de la temperatura que vendría por aquí vamos a darle en edit chunk ahí está es una temperatura muy cálida vamos a darle de chunk y ahí se me bugeó no sé por qué tan así que aquí hay verde y aquí hay pues el contraste de color vamos a quitar esto vamos a ver qué es un toro no no me acuerdo bien qué era a ver dice que se colocaron los bloques no sé dónde no no se colocaron a ver ahí está ah era esto como un estadio casi casi y pues aquí tenemos nuestro chunk vamos a ver unas cuantas funciones más gente les estaré luego pasando información del mod o si quieren más tutoriales háganmelo saber en la caja de comentarios también podemos eliminar fragmentos de bloques aquí tenemos el punto número 1 y aquí tenemos el punto número 2 vamos a ver cómo lo podemos borrar a ver si me acuerdo no sé si aquí diga de ley o eliminar pero remover drops también podemos eliminar entidades vamos a ver si se removieron 17 animales como me lo está diciendo aquí y podemos aumentarnos el nivel y vamos a reemplazar lo que tenemos seleccionado por el 0 y 0 a ver no no me sale bien el reemplazo vamos a ponerlo así en rellenar con el número 0 que sería rellenar con aire y no sé por qué no se rellenó bien si sí está bien seleccionado a ver vamos a intentar y vamos a ver remover crear blocks a ver a ver vamos a ver y ahí sí funcionó vamos a ver dale vamos a darle en 0 no y no funcionó no sé si ya no funciona como antes pero pues aquí lo tenemos este pues vamos a ver una cosa más gente a ver si está bien funcionando con los que en saber vamos a ver qué es dice que es 258 así que este es el punto número 1 vamos a darle en fill con el 258 ahí está solo se generaron 6 bloques respeta las propiedades de los bloques eso sí y pues bueno gente yo creo sería todo por el momento ya que son bastantes funciones vamos a intentar aquí aplicar una última es el punto número uno es el punto número 2 una última torus meis octaedro una espiral una colisión vamos a ver había una parte para poner este aquí hay ajustes del mod no haber teletransportación vamos a ver 7 points no sé sólo se llenó de tierra aquí pero si les gustó este vídeo gente háganmelo saber para seguir subiendo este tipo de contenido ya se la saben yo soy richard y me despido para la próxima vale ahí estoy bien cerca